La verdad que es un gran logro, un paso más dentro de todo este gran proyecto de hidrógeno en la provincia de Río Negro. La gobernadora lo decía desde el principio, aquí quienes nos tienen que asesorar en estas materias son los especialistas, buscamos el apoyo de los científicos a través de la mesa provincial de hidrógeno verde y ahora, bueno, estamos creando este instituto en conjunto con la Universidad Nacional que como bien expresaba el rector, tiene un montón de carreras, un montón de especialistas y no solamente en energías renovables, sino en lo que es la computación, la química, la electromecánica, bueno, las ciencias del ambiente, los aspectos socioculturales y de desarrollo social. Así que bueno, son todas las áreas que pretendemos que este instituto tome, que genere proyectos, que genere estudios, que nos indique, que nos especifique exactamente cuál es el camino y por a dónde deberíamos ir los funcionarios del Estado para que el proyecto y la generación de este nuevo vector energético en la provincia de Río Negro sea correcta, genere beneficios económicos, genere trabajo genuino y nos genere mejor calidad de vida para los ciudadanos. El hidrógeno verde es una herramienta que seguramente tendrá un papel importantísimo en los próximos años, pero definitivamente no podemos hablar de cambio de la matriz energética con los volúmenes de energía que estamos consumiendo en el mundo. Es decir, si nosotros pretendemos con hidrógeno reemplazar todas las formas de energía contaminante que hoy tenemos en el mundo, claramente nos va a llevar demasiado tiempo y mucho antes el cambio climático va a haber hecho fuertes efectos en nuestra calidad de vida. Entonces, ponemos el hidrógeno verde en ese contexto, hablamos de transición, hablamos de convivencia con el gas, hablamos de convivencia con los hidrocarburos y también tenemos que hablar de otras cosas. Por eso es importante que tengamos conformaciones muy mixtas y muy variadas en cuanto a la formación de los profesionales en este tipo de institutos. Porque el Instituto de Hidrógeno se va a especializar, hay muchos y muchas científicas y científicos que llevan años de trayectoria desarrollando distintos aspectos de la tecnología o de la ciencia vinculada al hidrógeno, pero también tenemos que transversalizar el debate y la reflexión porque hay que incorporar factores sociales, hay que incorporar factores económicos y muchos otros también para que realmente cuando encontramos una oportunidad podamos tomarla para generar un mundo mejor. Esta política que iniciamos hoy, que es de largo plazo, pueda sostenerla en el tiempo mucho más allá de las gestiones de gobierno de quienes estamos hoy y también confío profundamente en los gremios. Es importante lo que tenemos hoy aquí porque se aunan en proyectos común el sector del trabajo y el sector del conocimiento.